¡Ahí viene un gato salabinero! De salabina soy chinita y chinita y pishquila de mis tol y pata y pata y pishquila de mis tol y pata y pata Me llaman el pintau, ¡sí señor! ¡sí señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pintau y muy mentau, ¡así soy, sí señor! ¡Y que vea lo que falta! Pintau y muy mentau ¡Alé, ay, 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 ay! De salabina soy secantar, secantar También sé, sí señor, zapatear, zapatear También sé, sí señor, zapatear, zapatear Pásate al otro lado, ramito y flore Me gusta darme el gusto con tus amores